y damos acá por iniciado otro vídeo con respecto a los accidentes prácticamente que nosotros todo el grupo arriesgamos mucho carlos definitivamente es un riesgo que uno corre en la calle y no es que nos estemos quejando yo estoy consciente de que todo ese peligro uno lo corre y si en algún momento me voy a matar en el medio de transporte de soy chapín es son las motos pero yo creo que eso no implica andar arriesgando la vida de los niños aparte de que los niños son felices aquí y cuando fuimos en méxico el primer viaje a méxico que fue en mayo el primer viaje y imagínate carlos recorrimos exactamente 1900 muchas cuando fuimos había al viaje a méxico recorrimos exactamente en 1947 kilómetros y normalmente cuando encontramos una autopista o algo libre manejamos que como a 110 115 la experiencia hacia el maestro ese vamos a continuar acá amigos vamos a pausar un poquito esto y otra cosa que quiero decir yo también es que hay quienes que dicen ay no le pongan importancia a la gente que los criticaba pero es para que se den cuenta que no es lo que parece no es que nosotros siempre tomamos muy en cuenta sus comentarios si en lo personal yo Nelson yo estoy muy agradecido con todo lo que comentan mucho y otras cosas eso de que no les tomamos en cuenta a las críticas destructivas yo no comparto eso vamos ya porque ustedes tanto lo que critica bien como el que critica o más bien el que comenta bien el que comenta solo para ofender si podemos llamar aquí a nuestra persona son importantes mucha porque de esto se trata a mí no no me molesta un mal comentario y las argumentaciones que se han hecho en este vídeo es solamente para aclarar que todo lo que ustedes escriben no es nada cierto y no es que estemos obligados a dar dichas explicaciones es para que ustedes se sientan también importante es verdad que nosotros tomamos en cuenta todos los comentarios y aquí los 34 mil suscriptores que hay en nuestro canal son importantes aunque así nos critiquen o nos den duro son importantes es tan importante como la Daniela que tiene un montón de fans es tan importante como el topoillo para pelón paloncito muchaja aquí hay cinco niños mira unos con pacha otros con helados otros solo viendo que onda muchachas ella tiene dinero para comprar su helado ella tiene dinero para comprar su helado pero ella es de aquellas ahorrativas y no se toma un helado por no tirar la bolsa Luisito mi amigo como esta Luisito ahí está el hijo mayor del bueno el sobrino mayor de Sandra va como te llamas? Emerson Emerson como el jugador brasileño entonces vamos a pausar seguramente cuando si no ahorita ya vamos a empezar a hacerlo nada más un minuto y nos pasamos a la cocina ok ok entonces ya estamos aquí en la cocina de mi mamá voy a colocar la carne porque la vamos a sofreír un poco ok esta es carne de red verdad Sandra aclarándolo para nosotros aquí en Guatemala pues lo pedimos carne para asar entonces la vamos a sofreír mira aquí se nos va planchando mira allá estaban ya están planchando si no voy a sofreír la ropa ni uno entonces acá tenemos en este ángulo pequeño tenemos a Sandra que va a sofreír la carne si este fíjate que ahí le vamos a enseñar a los suscriptores como como es que está aquí donde mi mamá pues ya gracias a Dios ya se fueron bastante las lluvias y ahí la mamá tiene en su jardín y ahí nos estábamos si 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 exacto ok entonces acá estamos en casa de Sandra esta es la motocicleta del hermano de Sandra eh acá es donde vive Sandrita acá está su casa chequen este es la habitación bueno el cuarto que le hicieron a ella donde lamentablemente pues los albañiles pues no se lo dejaron bien tomando en cuenta muchas cosas verdad no eh chequen como dejaron ahí abierto la verdad de que si es una construcción pero igual tal vez eh Sandra quiso agarrar un poquito pero eh ahí se le fue de la mano la situación ahí está el hermano de Sandra ¿qué onda Isaías? hola hola ¿cómo estás vos? muy bien gracias a Dios Salvador también va si claro ah sos un bicho más un bicho más un cipote más sos un cipote se me trabó esta cosa ¿qué es lo que estás volando pues? bueno aquí le llaman barrilete y en el salvador le llamamos piscucha ¿piscucha? ajá ajá en otro lado le llaman eh papalote ¿a dónde? o también cometa ah cometa ajá papalote papalote le llaman también a eso a los barriletes a dónde eh no sé en qué país fíjate que a mí me lo dijo alguien de Puerto Rico le llaman papalote México también me dijeron que le dan algunas en algunos lugares le llamaban papalote ¿en México? ajá ¿qué? ¿Puerto Rico? ajá o sea tal vez no en todo el país va pero sí en algunas en algunos estados de ahí en México le llaman papalote al barrilete si yo hice esto mira pero es que no hay mucho aire vos hay que compartir con los niños de la sangre también va si ok ok si ahí estamos ok entonces vamos a continuar acá yo les decía de que estaba enfocando la casa vos de que no la dejaron viento ajá ajá pero gracias a eso ahí está parada sí pero sí algo algo a nada exacto sí pero más o menos ajá no como se esperaba pero así es me va a tocar reventar esta cosa mira allá ajá sí va pues órale órale nos vemos ahí nos vemos ahí vamos a empezar a hacer las tortillas te voy a enseñar a cocinar te voy a enseñar a cocinar te vas a enseñar a cocinar a mí sí te llega el olor tan rico no sí 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 me llega sí me llega pero el de tu perfume decíle el olor de tu perfume y la suavidad de tus labios mamá mía aquí está tu ¡Nalto! 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 no hace pelón hace ¡Nalto! te quiero comer te quiero comer te quiero comer a Carlos hacele hacele el pelón te quiero comer ¿y eso? ¿por qué le dices que diga eso? te quiero comer te quiero comer te quiero chupar Te quiero chupar. ¡Ay, papi, toca! Toca. ¿Quién dice así? Carlitos. ¿Quién dice así? Es un pillado chistoso. Te quiero comer. Te quiero comer. Te quiero chupar. Te quiero chupar. ¡Lleve a mí! 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 Con a tus manos, así, ven. ¡Se puede comer! ¡Se puede chupar! ¡Ahora me toca! Ustedes haciéndole burlas al niño, porque no tiene que decir el tío. los dientes de casacas. Ya me di cuenta. No, no. Así hay un video. Así hay un video chistoso. Por eso, porque el niño tiene esos dientes y se los hackeé. No, pero y no a Luisito también, pues. Ay, está en el barbo. Es que les gusta. Mira, pues. Déjame. Te quiero chupar. Te quiero chupar. Te quiero chupar. No, es duro hacerle. Te quiero comer. Pero no es así. Te quiero chupar. Vamos a continuar acá, amigos. Acá Carlos ahí está ahí con los niños. Entonces. No, es que nadie se está burlando. No, no es duro. No, es que es que Sandra. Ya quieren igual que aquel hombre que no tiene dientes. No, Sandra, es que nadie se está burlando. O sea, nosotros. Y no, ya había el video, pues. Están haciendo. No. Carlos, ¿verdad? Únicamente, o sea, estamos tratando la manera de que el niño se distraiga. Estoy entreteniendo a los niños. Estoy entreteniendo a los niños estoy. Estoy entreteniendo a los niños estoy. Estoy entreteniendo a los niños estoy nada más. ¿Qué opinas del te quiero comer, Daniela? ¿Verdad que es un video? ¿Qué tal es que un hombre dice que te quiero comer? Ay, que va a pagar un gay pa' vos diciendo que quiero alguien que me coma, que me chupen. Y sale el hombrecito, yo te quiero comer. Por Asana dice que burlando estamos. ¿Va que no? No, esto lo puedo bromear. Asana, mil disculpas si lo hicimos como burla. Pues realmente te estás pasando también. Y con esto nos despedimos, amigos. Bueno, estoy tratando de entretener a los niños nada más. Sí. ¿Cómo le hizo? ¿Otra vez? ¡Ya voy a salir! Bendiciones para todos ustedes. Nos vemos muchachas. Desde acá, desde el hogar de Doña Santos, mamá de Sandra. Y ahí está Sandra ahí con los niños. Carlitos también está entreteniéndolos. En el próximo video vamos a estar ya a comer, creo yo. Bendiciones para todos ustedes. Recuerden que nos pueden seguir en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y los números de contacto pues ahí están en la descripción. Todo lo que yo dije nos encuentran como Soy Chapin. Así es, amigos. Bendiciones. Hasta la próxima. Bendiciones. 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 Bendiciones.